¿Qué es la corrupción de los ciudadanos? ¿Qué es la corrupción de los ciudadanos? Es una corrupción bastante robusta, diría yo, a nivel nacional y a nivel local, pero desafortunadamente es letra muerta, no se aplica. Y una de las propuestas más importantes que traemos para generación de empleo y desarrollo económico es precisamente atender las vocaciones económicas de las delegaciones. Lo que queremos es que cada delegación atienda su vocación económica de manera que podamos tener pequeños centros urbanos conectados con empleo, con servicios, con derrame económico local. Lo que necesitamos es apoyar a los grupos vulnerables, pero no solamente con políticas asistencialistas, necesitamos dotarlos de herramientas en general a los grupos vulnerables para que se puedan empoderar y puedan subsistir por sí mismos. La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones es fundamental. En la medida en que podamos hacer que los ciudadanos se apropien de los proyectos, se apropien de las políticas, obviamente sin dejarlos... Es una corresponsabilidad. En la manera en que logremos que los ciudadanos se apropien de los proyectos y de las políticas, creo que vamos a tener cambios verdaderamente exitosos. Creo que es la implementación en general de todas las políticas, porque ninguna política tiene efectos inmediatos. O sea, necesitamos una planeación muy precisa y muy efectiva que nos permita tener resultados a mediano y largo plazo.